Muy buenas tardes Buenas tardes a todo el país Así suena Zumbia Zonjata, la sonora Que vamos a pasar también Zonjata La sonora Ten mi canudo de la banda Eso Adiós Adiós Me voy de aquí Sola y pensando ¿Qué será de mí? Estoy volando A más de cien Quiero olvidarte No sé a dónde voy Desde anoche ya Como lloran mis ojos Y una marca lluvia Cae del cielo por ti Tu infidelidad Me ayudará a olvidarte Y aunque lloro más No te voy a arrancar Pero nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida Una vez Nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Y yo voy a dejarte De mi vida De una vez Adiós Adiós. Mi infidelidad me ayudará a olvidarte, y aunque lloro más, no te voy a arrancar, pero nunca más, no quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a dejarte de mi vida una vez, nunca más. No quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a dejarte de mi vida una vez, nunca más. No quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a dejarte de mi vida una vez, nunca más. La sonora, la sonora. ¡Eso! ¡Eso casa! ¡Eso! 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 Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valor a lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, muy detrás de ti, te voy a mentir, voy buscando una alegría. Como tú la quiero así, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como soy yo de ti. A casi enviarte flores. A casi enviarte flores, y en tu nombre escribir. Mil canciones y amores, pa' que pienses en mí. ¡Eso! 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 ¡Eso!